Nos encontramos trabajando en un incendio prácticamente en el negocio de la casa de repuesto sobre el estado de Venezuela. En este momento hay más de 21, 22 bomberos trabajando. Están cinco motobombas, una interna de nuestra estación. Está apoyándonos aquí en la tercera y en la estación central hay dos. Por el momento estamos trabajando, aún no hemos logrado contenerlo, pero sí está controlado dentro del negocio y de otros negocios que están en este momento en esta zona.